¡Hola a todos! Hoy presentamos a un nuevo comandante del amanecer. ¡Vail, el hablador del viento! Vail es el amo del viento, y su especialidad es ayudarte a obtener héroes de mayor costo. Habilidades del comandante. Primera habilidad, viento cambiante. Vail lanza viento cambiante sobre un héroe objetivo y actualiza la tienda para generar héroes de la misma sinergia. La posibilidad de conseguir héroes de mayor costo se basará en tu nivel de comandante más uno. Además, el primer héroe que compres será gratis. Segunda habilidad, corriente ascendente. Vail lanza corriente ascendente en un héroe objetivo y dos héroes adyacentes, preservando su nivel de estrellas actuales mientras los transforma en héroes aleatorios con costo de oro de un nivel más. Tercera habilidad, viento perpetuo. Vail invoca un viento perpetuo alrededor de un héroe objetivo. Durante la batalla, el viento perpetuo generará una energía eólica cada cierto tiempo mientras el héroe siga vivo. Cuando la energía eólica está llena, recibirás una copia de una estrella del héroe objetivo en la siguiente ronda. Consejos pro. La primera habilidad de Vail puede ayudarte a completar rápidamente tu alineación y mejorar a tu héroe principal a tres estrellas al final del juego. Recomendamos la alineación de príncipe y luchador para esta estrategia. Usa la primera habilidad de Vail en Deeroth en el juego temprano para obtener otros héroes luchador. No solo podrás reunir a seis luchadores mucho antes, sino que podrás mejorar a Deeroth a tres estrellas al final del juego con mucha más facilidad. También recomendamos Sinergia de Guerrero Wormslayer. Usa la primera habilidad en Lancelot para obtener el héroe principal Link en el nivel de Comandante 7 u 8 y al mismo tiempo llevar a Lancelot a tres estrellas. La segunda habilidad de Vail puede ayudarte a obtener héroes de mayor costo y tenerlos con dos o tres estrellas desde el principio, dándote una gran ventaja. Aunque la segunda habilidad tiene un alto grado de aleatoriedad, los héroes transformados mantienen su nivel de estrella, que es el aspecto clave de la habilidad. Recomendamos usar la segunda habilidad de Vail con una alineación de Poder Astral e Invocador. En el juego temprano usa a los héroes Poder Astral e Invocador para sobrevivir hasta el juego tardío. Después de que consigas que tus héroes invocador alcancen tres estrellas, usa la segunda habilidad para transformarlos en poderosos héroes de cinco de oro que obtendrán tres estrellas. La tercera habilidad de Vail es muy versátil y adecuada para todo tipo de alineaciones. Se utiliza para mejorar a los héroes principales en una alineación a tres estrellas. Recomendamos usarlo en héroes principales que no morirán prematuramente. Por ejemplo, con la Sinergia Espíritu de la Naturaleza es especialmente fácil mejorar el héroe principal a tres estrellas. En una alineación de Tierras del Río Cadia y Arquero, usa la habilidad en Wanwan para mejorarla rápidamente a tres estrellas. El efecto de Invencibilidad de Wanwan le permite mantenerse con vida y aprovechar más energía eólica. La misma estrategia funciona para una alineación de espadachín y guerrero Wormslayer, ya que tanto Lancelot como Link sobresalen en capacidad de supervivencia, haciéndolos muy adecuados para este efecto de habilidad. Bueno, eso es todo para nuestro último comandante del amanecer, Vail. Asegúrate de verlo en Ajedrez Mágico el 10 de noviembre. Y hasta la próxima. ¡Nos vemos en la Tierra del Amanecer!